La Mutual empezó a ser conocida, o por lo menos para el país, empezó a ser conocida la semana pasada cuando algunos socios, ustedes saben que cuando uno quiere participar en una Mutual tiene que ser socio de esa Mutual. Bueno, la semana pasada algunos socios quisieron, fe de Paula, sacar dinero. Algunos lo hicieron antes de las votaciones presidenciales, por el rumor, por lo que se decía de un supuesto corralito, vinieron a la Mutual. El que está aquí, en esta localidad, la Mutual, que se llama Altos de Chipión, y pidieron poder sacar sus ahorros. Y, bueno, los ahorros no estaban. Ahí empezaron los problemas. Esto es un pueblo chico, uno le dijo al otro, y empezó a venir la gente aquí. Y las autoridades de la Mutual empezaron a preguntarle al gerente, a Lucas Priotti, el que manejaba toda esta situación, dónde estaba la plata. Bueno, el gerente fue despedido, dice la gente de la Mutual, no está aquí su familia, sus padres, gente, según dicen los vecinos, honorable. Intachable. Se tuvieron que ir de esta localidad porque empezaron a recibir agresiones. Nadie sabe dónde está Lucas Priotti, nadie sabe qué pasó con los dos empleados que él tenía, pero en principio, en principio, este sería el responsable de la maniobra. ¿Y cómo era la maniobra? A ver, uno sabe que las Mutuales están hechas para darle préstamos o asistencia crediticia a sus socios, ¿no? Este señor, aparentemente, esto lo va a tener que confirmar la justicia, lo que hacía es ir un poco más allá. Recibía aportes de la gente aquí, algunos muchos, otros no tanto, les daba un certificado de eso que recibía, pero dentro de la Mutual, de este edificio, no quedaba nada registrado. ¿Y dónde iba la plata? Esta es la gran pregunta. O sea, ¿le daba certificados truchos de lo que habían dejado y se iban a su bolsillo? A ver, claro, claro, habría que ver si era trucho. ¿Le dan un certificado como cuando nosotros vamos a un banco y queremos hacer un plazo fijo? ¿Nos da el banco un certificado? Bueno, aquí les daban un certificado, pero la copia no quedaba aquí adentro, no quedaba registrada. Claro, por eso. Esa operación. Para la Mutual, ahora no figura, ahora vamos a hablar con el presidente de la Mutual, porque claro, tienen un gran problema. Hay mucha gente que ha venido a decir, miren, yo tengo este certificado, yo dejé acá, les voy a decir una cifra, 20 millones, 15 millones de pesos, y en la Mutual dice, pero acá no hay nada registrado. Bueno, yo se lo dejé a la Mutual. Y por supuesto que este hombre, por supuesto que este hombre, Fede, lo que hacía era ofrecer interesantes y muy jugosas tasas de interés. Hacía algo que la Mutual no puede hacer, no puede ser una financiera. Bueno, este hombre, por ejemplo, ofrecía 1% en dólares mensual, 2,5% de dólares, porcentaje de interés en dólares mensual, claro, era muy tentador. Y mucha gente cayó. Esta Mutual funcionaba hace unos 7 años. Aquí está Fabio González, que es su titular. ¿Se sabe durante cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó este hombre a hacer esta maniobra? Bueno, acá lo tengo a Fabio González, que es el titular de la Mutual, que me parece que con muy buen tino ha empezado a dar la cara y a responder las preguntas que tenemos nosotros como periodistas, pero también tiene muchísima gente acá, Fabio. A ver, buenas tardes. Gracias por atendernos. Empecemos por, a ver si usted me puede decir, este empleado que sería infiel, ¿cuánto hace que trabajaba con ustedes? Y desde el comienzo, desde el comienzo de la formación de la Mutual, él está trabajando con nosotros, bueno, hasta hace unos días que fue despedido por este motivo, pero es un empleado de los que colaboró en la formación de la Mutual. O sea, ¿cuántos años? Y de 10 años, hace 10 años que empezamos a operar. 10 años. Yo recién hice una descripción, Fabio, de cómo habría sido la operación, ¿no? Pero usted, si hoy ha venido gente y le ha dicho, mire, yo tenía acá depositado tanta plata, le mostró un certificado, ¿no? Y usted le ha dicho que no está registrado eso. Sí, exactamente, eso lo está viendo el contador que está ahora a cargo, porque esto, bueno, día a día fueron apareciendo cosas nuevas. Nosotros nos desayunamos con esto el lunes de la otra semana, hace 12 días, 10, 12 días, bueno, por sospecha de que alguien vino a consultar un socio a ver qué pasaba, si habíamos tomado dólares, si se vendían dólares, y bueno, el consejo no había dado ni la directiva de tomar dólares, ni mucho menos de vender dólares. Y bueno, entonces empezamos a investigarlo, llamamos en reunión secreta con alguno de los consejeros al gerente, y en principio, en una primera reunión, dijo que no, que estaba todo normal. Bueno, digamos que nosotros en ese principio le creímos, seguimos con algunas dudas, dijimos, bueno, vamos a investigar. De hecho, tuvimos una segunda reunión en el día, en el que ya, digamos, que aceptó que había algo que no había hecho bien. Lucas Prioti, dice usted. Lucas, Lucas Prioti era el gerente de la Mutual. ¿Qué aceptó? Que había cosas que no había hecho bien. Después, bueno, eso siguió el día siguiente, yo por una cuestión de salud, estuve en la ciudad de Córdoba con médicos, pero el resto del consejo siguió trabajando, y bueno, frente a algunos miembros del consejo, él aceptó que había manejado dinero de la forma no debida, de la forma que no se debía hacer. Estimamos por ahí, la operatoria era que le daba los certificados, porque mucha de la gente que ha venido a reclamar tenía su certificado de depósito. Legal, un certificado legal. Legal, 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 porque un certificado de la Mutual. Y bueno, cuando íbamos a ver al sistema, en el sistema no figuraba. El dinero que teóricamente estaba ahí, por la caja no había pasado. Y bueno, de ahí en más, no tenemos indicios de cómo se manejaba ese dinero, a dónde iba, o sea, no pasaba por la Mutual, él lo desviaba para otro lado y no sabemos con qué manejo. Lo que a mí me llama la atención, Fabio, entre tantas cosas, es que es un pueblo muy chico, y que si había una persona que había recibido una tentadora tasa de interés, acá un vecino, ustedes no se enteraran, ¿no? Sí, bueno, es lo que comentamos todos. Yo no sé si es un poco por la idiosincrasia a la gente o porque por ahí lo que es fácil le gusta y uno no lo dice, que es lo que le reprochamos a nuestros ahorristas cuando vienen y nos dicen, ¿cómo nos hizo esto? Pero si a ustedes le pagaba un interés que no era lógico o le ofrecía algo que no era lógico porque todos sabíamos que esta es la Mutual del pueblo, que queríamos hacer todo bien, los consejeros creíamos que estaba todo bien, como nadie nos dijo y que, bueno, surgió esto porque a lo mejor como nos enteramos en ese momento podría haber seguido funcionando un tiempo más y podría haber sido mayor. Estamos hablando, Fabio, de una estafa millonaria, ¿no? Sí, sí. No te puedo precisar hoy exactamente el número porque, bueno, estamos llamando. Algunos socios vinieron con su certificado de depósito. Hay gente de la zona que no ha venido todavía. Entonces, hasta no tener todos los certificados, hasta que no pase cada uno de los socios a mostrar su certificado para ver si existe en el sistema, no existe en el sistema, se está haciendo el relevamiento. De hecho, la Mutual estuvo cerrada dos días y hoy se comenzó a atender ya al público con cada cliente, con cada socio, para ver el estado de cada uno. Paula, Fede, me encontré con otra situación, ahora se la voy a preguntar a Fabio, que es la siguiente. Vos sabés que me decían algunos vecinos que ellos figuran como que habían venido a tomar créditos acá. Evidentemente, este señor o alguien aquí dentro de la Mutual les hacía firmar un papel y donde el papel figuraba que estaban pidiendo créditos millonarios, ¿no? También, ¿esto ha pasado? Sí, lo que pasa es que creemos, por lo que estamos observando en los papeles, primero, para poner en contexto la gente del interior, de los pueblos, somos todos conocidos, somos todos confiados y por ahí hasta leemos a media o ni leemos lo que firmamos cuando venimos a una entidad que lo podés consultar en el banco o en la otra Mutual que está en el pueblo. La gente va y en general no revisa tanto los papeles y firma en confianza. Pero sí, no tenemos la certeza. Está la denuncia de los socios, después, bueno, eso la justicia dirá si las firmas son reales o no son reales, si nos estafó en las formas, digamos, de habernos dicho que firmaban una cosa y firmaban otra. Eso, bueno, está todo por verse. Por eso que no tenemos preciso, preciso hoy el monto de la estafa, pero es una estafa importantísima a nuestro pueblo, nos atraviesa a todos, porque todos, todos, tenemos más de mil socios en la Mutual por el tamaño del pueblo. Es una barbaridad e incluso gente de la zona que tenía confianza venía y, bueno, nos encontramos estafados mal todos. Darío. ¿La Mutual no puede responder hoy en día? Es lo que estamos tratando de ver porque, o sea, todo lo que está en sistema, eso sí, está todo perfecto. Incluso la gente del INAE lo ha estado revisando, está todo perfecto, están los perfiles de los socios perfectos, los créditos bien dados, todo. El tema es hasta llegar a ver cuánto es el monto de lo que se manejaba por fuera de eso. ¿Cuándo lo van a saber? Y están trabajando los equipos del contador que está a cargo ahora con la gente de la auditoría. Nosotros le pedimos que sea cuanto antes, pero antes que pasen todas las... Se han dado, creo que unos 200 y pico números para ir atendiendo y se va atendiendo a la gente todos los días y serán unos 15, 20 números por día que se están dando. Gracias por ver el video.